Nueva Zelanda Una nueva foto en internet está dando de qué hablar y trata sobre una supuesta criatura marina de alrededor de 12 metros vista desde el programa Google Earth La historia es la siguiente Pita Witteheer estaba mirando las fotos de satélite de Google Earth que fueron tomadas el 30 de enero en la zona de Oki Bay en Nueva Zelanda ya que es un lugar donde se practica la pesca deportiva Le llamó la atención una inusual y misteriosa estela gigante de unos 12 metros de largo por lo que se puso en contacto con Google para investigar de qué se trataba Google le dijo que ellos no especulaban sobre las irregularidades que se miraban en el programa pero que para ellos la silueta era solo la estela de un barco más Pita no estuvo de acuerdo con la respuesta de Google y cree que lo que se ve en la fotografía podría ser algo que los nativos maori llaman tanigua que son criaturas sobrenaturales que viven en los ríos, lagos y aguas costeras de Nueva Zelanda Los tanigua pueden tener forma de serpientes gigantes o dragones e incluso pueden cambiar de forma y se describen como los guardianes de las tribus y el agua Investigando más a fondo El doctor William Gleymore del laboratorio de investigaciones de agua de la UNSW ha dado una explicación de la noticia diciendo que esta se trata efectivamente de un barco de aproximadamente 5 metros de largo y podría ser un catamarán que viaja a unos 7 nudos todo esto calculándolo por la longitud de la onda de la estela y su recta Debido al tipo de embarcación y la velocidad a la que viaja esta no hace estelas con espuma blanca como las que se ven en las otras embarcaciones Para el científico es suficiente acercar la fotografía y ver la silueta de la embarcación En nuestra opinión la silueta que aparenta ser una criatura marina podría ser solo la estela de un barco que por el tipo, velocidad y tamaño no genera la densa espuma como explicó el doctor pero por más que se analice únicamente una imagen satelital en baja resolución es muy difícil decir con exactitud de qué se trata por lo que solo nos queda especular Al final esta es nuestra opinión del video pero ustedes tienen la última palabra juzguen ustedes mismos gracias por ver el video Gracias.